Música Hola Star y Amigos, hoy vamos a hablar de la teoría de que el final fue Sister Location fue cancelado Bueno chicos, este juego que todos hemos ansiado desde mucho tiempo No ha sido cancelado Porque como algunos ya saben Skull Captain Siempre nos deja como secretos en sus imágenes Así Y podemos ver que si le damos iluminación a esa imagen podemos ver lo siguiente Y si lo traducimos al español Podemos leer como la historia del juego más o menos Y el juego donde nuestra protagonista es Baby No ha sido cancelado chicos Esto me puso muy feliz Porque al escuchar esto Me puse super hiper mega feliz Porque yo estaba hasta llorando Por lo de que ha sido cancelado y bla 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 Porque hay grupos de personas que están también muy tristes Yo estaba ahí también Chicos recuerden que dentro de muy poco vamos a estar en Chacky Cheese Así que bye bye amiguitos Chais Chau 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 Gracias.